Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado Y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero putas que un amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti Y hay que ir un disparalo El reto de la vida